A A A A A NIDING Welcome to a niding Oh WTF Hola 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 Mmh, un ladrón ¿Quiénes los dos capas? Mmh Mmh Oh Dios! Oh por Dios! Un ratatá Me parece mucho a un ratatá ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Ajá, capaz de. ¿Quiénes son ellos? Oh sí, ya vamos en camino. En camino a la ejecución. Me vale verga lo que digan. Yo me voy a morir. Sí, yo sí soy rebelde menor. Claro, idiota. Si tienes bolas para robar y no tienes bolas para morir. Putito. Odio. Ya lo voy a matar. Lo voy a matar. Si eres un rebelde. ¡Pon! ¡Headchat! Pobrecito. ¿Y yo? ¿Cómo me llamo? Hola. Hola, caribola. ¿Has elegido un mal momento para volver a Sky? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Vale, yo quiero morir. Joda, meteme un flechacho en el coco. Un flechacho. Un flechacho. Un flechacho. Sí, igual el capitán. ¿Pero no sería el capitán? Ajá, matelo, matelo. Oh, dejas. Miren eso. Oh, sí. Oh. Una linda cabeza para la sopa. Qué rico. Y sí, sí, sí. Le echamos un poquito de covido más. Justicia. Cifo. Cifo. Ay, tío. Que la apariencia es la muerte. Soy... Pero vale. Yo no soy... Yo soy nórdico, pues. Pero no soy agapiento. No, esto sí es falta de respeto. Vale. Sí, lo oí. Sí, lo oí. Voy, voy, voy. Ok, ya. Ok, ok. Ok, ok. Tienes la cabeza. Hola, bebé. Tengo contigo. No filme la labia. Y crees que me vas a matar. Pero ahí viene el dragón. Y te va a comer. Ella. ¿Qué veis? Ah, bueno. Que lo que es el mío. Ah, su puta madre. Me va a matar el dragón. Oh, por dios. Oh, por dios. Un dragón. Un dragón. Corre. Corre, el mío. Corre. 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 Eh, eh. Métete, métete. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Si son fielta. Oh, miren Oh, damn Bueno, aquí en Skyrim Caminas, se metes en En ruinas Y caminas El viejo maldón, él tenía una granja Con un pato aquí, con un pato allá Mira una aldea por allá Y si voy para allá, me van a matar Porque soy renegado Porque soy renegado Porque soy renegado Oh, miren, un puente Oh, sí Oh, sí El viejo maldón, él tiene una granja Ia, ia, oh Un pato aquí, con pato allá Voy para el puente a tirarme Que estúpida Y la chica, ¿qué está por aquí? Oh, miren, miren, un caballo Caballo Electrocutate, puto Electrocutate Electrocutate Oh, shit Y si muta el mamagüero Que puto eres O sea, no mames Ya va, ya va Que escuche algo Oh, miren Oh, miren, una gallina Voy a matar Unas gallinas Ojalá que no me ataquen Oestidos del centro Mira A su puta Se murió Se murió Se murió La mate Vamos a decir A otra vez Se murió Oh, miren, un poco de salteo 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 Un poco de salteo De salteo De salteo 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 Yo le voy Yo le voy a la chica A la chica A la chica Yo le voy a la chica Métele Métele Coñazo Yo le he puesto mil rupias Mil rupias Papá, mil rupias ¿Sabes que son mil rupias? Bueno, mil rupias No jodas Mil rupias Vamos, vamos Métele Métele su coñazo No jodas Tú puedes Dale, dale Dale Métele Odean Lo jodió Lo jodió Viste Yo le vi Voy a la chica No jodas Suscríbete Y dale like Si tú quieres Dale Dale